Y sí, como todos los viernes, es un placer saludar a la distancia al profesor José de Jesús López Almejo. ¿Cómo está, profesor? Muy buena noche. Buenas noches, Alex. Muy contento de estar con ustedes como cada viernes. Gracias. Y pues hoy tenemos un tema. Recordamos que aquel pasado 5 de abril el presidente de Ecuador, Novoa, ordenó a la policía que ingresaran allá a la embajada mexicana por el expresidente, el vicepresidente, más bien, de Rafael Correa. Y bueno, pues esto ocasionó, profesor, justamente una ruptura diplomática entre ambas naciones, entre México y Ecuador. Y bueno, pues también por ahí cuéntenos un poquito de esto, por favor. Dicen, querido Alex, que el tiempo pone cada quien en su lugar y que con el tiempo las cosas se acomodan en su justa dimensión. Y mientras que México, bueno, pues creció, siguió creando empleos, siguió siendo un actor importante en el Concierto de Naciones en Ecuador, mal gobernado por Daniel Novoa, pues mira, tienen apagones de hasta 14 horas diario, entre 8 y 14 horas diario, dependiendo la región. Están sumidos en una crisis de violencia. Aún ha aumentado el desempleo, han aumentado los robos a casa habitación y han aumentado los pleitos del presidente con diferentes sujetos políticos relevantes en Ecuador. Empezando, Alex, por la persecución de Daniel Novoa contra mujeres relevantes de Ecuador, como Alondra Santiago, una cubana ecuatoriana que por no tener documentos, alguna vez que hizo sátira política en contra suya, terminaron exiliándole. Me parece que está ahora en la Ciudad de México. O el caso de Verónica Abad, la vicepresidenta, a la que prácticamente le han hecho la vida de cuadritos desde la administración de Novoa, a pesar de que venían en la fórmula, ganaron. Imagínate que la manda a Israel y la condiciona para que el cumplimiento de sus metas sea lograr el acuerdo de paz entre los palestinos e israelíes. Imagínate el nivel de ignorancia o de estaña. ¿Por qué? Bueno, pues, ¿qué tiene que hacer un vicepresidente o una vicepresidenta de Ecuador arreglando el tema palestino-israelí que tiene décadas? ¿Cómo prácticamente se mantuvo esta tensión entre la vicepresidenta y entre el presidente Novoa? Empezaron a fastidiarla con asuntos legales contra su hijo, el caso Nene, que a final de cuentas lo tuvieron dos meses detenido en una prisión de máxima seguridad en La Roca. Haz de cuenta, como al estilo priista en México en los años 70, y aún así, pues, no lograron hacer que la vicepresidenta viniera a Ecuador porque entonces la iban a acusar de lo que ya la han acusado. Como no vino y el caso de la defensa de su hijo salió exitoso, entonces, inmediatamente, en el marco de la crisis de Israel contra Hezbollah, la envían a Turquía. Pero recordarás que Hezbollah hubo un tiempo que estuvo lanzando misiles cerca del aeropuerto Ben Gurion. A diferencia de lo que pasaba en otras guerras, que Israel prácticamente paraba todos los misiles con el domo de hierro. Bueno, se retrasó tres días la vicepresidenta ecuatoriana, finalmente llega a Ankara. En Ankara, pues, está sin pena ni gloria. Y al final de cuentas, le dicen que como no llegó en los tres días que le ordenaron, pues, entonces, el Ministerio del Trabajo, que está sometido a la voluntad de Daniel Novoa, acostumbrado a violar el marco jurídico nacional, la suspenden por 150 días. La pregunta sería, ¿por qué la suspenden? Bueno, porque Novoa quiere reelegirse, pero para reelegirse tiene que dejar la presidencia en aras de que pueda hacer campaña por lo menos un mes y medio. En Ecuador hay elecciones presidenciales el 9 de febrero de 2025. Por lo tanto, dejaría un mes la presidencia en manos de quien sea su vicepresidente o vicepresidenta. Como tiene una rivalidad política enconada con Verónica Abad, entonces prácticamente la quiere quitar del medio con un decreto, por un lado, nombrando arbitrariamente a una vicepresidenta sin aprobación del poder legislativo, y por otro lado, sacándose de la manga una suspensión de 150 días de todo ejercicio en la administración pública contra Verónica Abad, que ya la Asamblea Nacional ha echado para abajo, pero la Corte Nacional ha dicho que el proceso sigue. Entonces, finalmente, le preguntan a la vicepresidenta, oiga, vicepresidenta, usted que tiene serias posibilidades de ganar y de ser presidenta de Ecuador en enero, ¿qué es lo primero que haría en materia de política internacional? Puesto que estuvo finalmente trabajando en el extranjero, y llama la atención, ¿qué dice? Arreglar las cosas con México. Disculparnos con México, estar en buenos términos con México, porque es una vergüenza pública lo que hicimos con la embajada de Quito, de México en Quito, y tenemos que solucionar las cosas lo antes posible. Así que, pues Daniel Novoa está en un serio problema, Alex. Profesor, y justamente tras este anuncio de la vicepresidenta Verónica Abad de pedir perdón a México, ¿de qué manera podrían limarse esperezas, por así decirlo, entre las dos naciones? ¿Y dónde dejaría al presidente a actuar todavía en este Novoa? Mira, pues rápidamente, México ha puesto como condición que se respete la figura del asilo político. Jorge Glass, ex vicepresidente de Correa y de Lenín Moreno, perseguido desde entonces por Lenín Moreno, y después en tiempos de Lazo y ahora de Daniel Novoa, pues se es asilado mexicano y lo que compete, lo que corresponde es que le den un salvoconducto y se venga para México. Pero Verónica Abad ha dicho que eso lo dejaría en manos de las autoridades facultadas para ello. Pero entiendo que no se quiere comprometer con ese tema porque le resultaría impopular, pero si se quiere reconciliar y reconoce que violaron la ley internacional, pues ese es el primer paso. Y en el caso de Novoa, tendría todo un mes como presidenta para revisar las cuentas, los claroscuros que tiene Novoa con el pésimo manejo en materia de seguridad, materia económica, pero principalmente en materia de energía, que bueno, decimos, tiene al Ecuador sumido en la oscuridad literal porque les cortan la luz eléctrica hasta de 8 a 14 horas todos los días en las ciudades más relevantes, lo que ha ocasionado daños que se estiman en 1.800 millones de dólares cada mes por la falta de productividad debido a la falta de luz. Así que no la tiene nada fácil ni Verónica Abad, pero si logra colarse a la presidencia como el mandato constitucional lo establece, sí estarían serios problemas Daniel Novoa que cada vez tiene menos popularidad en su mandato. Claro que sí. Pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo este tema que pues es a palabras de la propia vicepresidenta Abad es pues inconcebible, ¿no? Este asalto a la, ¿cómo se llama? Pues sí, a una nación justamente dentro de Ecuador. Muchísimas gracias, profesor José de Jesús López Almejo. Le mando un abrazo. Gracias, Alex. Fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches.